Es grabado, ya estamos de nuevo aquí en la transmisión, estamos haciendo entrevistas dentro del World Universities Conference y bueno, un gusto platicar con un leonesa, hay un leonesa aquí que va a tener también un momento estelar con los jóvenes estudiantes de Guanajuato, es Edgar Barroso, músico, consultor, innovador sobre todo. Bueno, sí, es muy chistoso porque cuando le preguntan a mi esposa, oye que se dedica a mi marido, siempre me habla y me dice, explícales tú, porque mi esposa sabe muy bien a qué me dedico. Bueno, es que partiste del tema de la música para llegar a generar una cuestión de desarrollo humano, probablemente. No, yo diría más que es de temas de innovación, temas de emprendimiento y de colaboración transdisciplinaria. Pero la música no la has abandonado. No, la música no la puedo abandonar, es lo que me da sentido. A ver, la música es por excelencia el tema de una concertación, es un concierto, ¿no? Sí, totalmente. Es poner de acuerdo a muchas voces, instrumentos, incluso a una sola con diversos momentos. ¿Eso es lo que has trasladado de alguna manera a la compleja sociedad humana? Hay pocas personas como tú que lo entienden en ese sentido. Luigi Nono decía que la música no necesariamente tiene que ser sonido, sino la música es pensamiento. ¿Hay películas corales? Claro, claro. La música, puedes trasladar tu pensamiento musical a otras áreas de conocimiento. En mi caso, primero emprendí y ahora estoy en la gran pregunta que creo que nos convoca en este lugar, que es cómo hacer que los jóvenes emprendan y sean al mismo tiempo unos grandes ciudadanos. ¿Cómo preparamos a los ciudadanos del 2030, del 2050? Tu caso, ¿tú cómo llegaste a esta idea? ¿Cómo no te clavaste en el tema? Yo soy músico, voy a llegar a componer todo. ¿Cómo empezaste a pensar que tu trabajo podía ayudar a otras personas? Bueno, siempre fui muy curioso. Desde niño, mi padre siempre me regañaba porque yo empezaba una cosa, lo hacía hasta cierto nivel y me cambiaba. Entonces, un día me dijo, tienes que dedicarte a una cosa y finalmente me decidí por la música. Y bueno, también... Tú no has dicho, ni Leonardo ni Miguel Ángel se dedicaron. Exacto. No son la cosa. Bueno, para nada compararse con estos genios, pero... El tema de la curiosidad abarca muchos campos. Sí, yo creo que es un tema que la educación... A veces limitamos a los niños, ¿no? Tenemos que repensar la curiosidad en el tema de formación y educación. Necesitamos adultos curiosos. La gente curiosa, incluso fisiológicamente, sus cerebros están más activos, están creando redes más profundamente y es muy bueno. Pero lo que me cambió a mí, quizá, lo que me hizo ver es que, primero, otras disciplinas pueden enriquecer mucho la música. Y ya cuando estaba en ese proceso, yo dije, bueno, ¿y cómo la música puede enriquecer otras disciplinas? Eso fue a un nivel muy académico, como hace el doctorado. Pero después tuve la desgracia de pasar por una situación violenta en mi familia, donde tuvimos ahí una situación muy fea. Y mientras que yo estaba hablando de espectromorfología del sonido, yo dije, esto no es mi realidad, tengo que involucrarme. Pero no quería el típico, voy a escribir una obra que hable de la violencia en México. Y dije, no, mangos. O sea, voy a México y voy a ver qué puedo hacer para que no pasen estas cosas. Y poco a poco me fui involucrando más y más en estos temas, hasta que ahora estoy hasta las chanclas para emprender. Una cosa que estamos llamando emprendimiento público, que es todo aquello que impacta a una persona, que le cambia la vida, y cómo podemos aprender de ese cambio a una persona para duplicarlo y cambiar la vida a mil personas, sobre todo el tema de acceso a oportunidades. ¿Cómo te ha retroalimentado este nuevo campo de experiencia? ¿También ha impactado tu música? Totalmente. De hecho, vengo de Visiones Sonoras, un festival de música electroacústica en Morelia, muy, muy bueno. Y les contaba cómo, curiosamente, ahora escribo mucho más música porque otras áreas de conocimiento constantemente están nutriendo mi vena sónica o mi vena artística. Entonces, por supuesto que me hacen repensar qué sentido tiene hacer un concierto, por ejemplo. Deberas cuestionarte lo más básico, qué sentido tiene que yo escriba música. Así que, para mí, ha sido un camino muy natural, pero sí entiendo que es un poco confuso. Como, a ver, este cuate es músico o no es músico, o sea, a qué se dedica, etcétera, ¿no? Y, bueno... Que tampoco te importa mucho. No, no, me vale. O sea, la verdad es que yo, para mí es natural. ¿Cómo vas a abordar la conferencia al rato con los jóvenes? Fíjate, justo voy a empezar con eso. Voy a empezar con cómo todos tenemos un camino o ciertas habilidades. Y muchas veces en los sistemas educativos nos dicen que somos muy malos para una cosa o para la otra. Y creo que es... O que no servimos. O que no servimos porque a lo mejor eres malísimo en matemáticas. ¿Sabes qué es lo peor cuando el propio niño lo dice? Es que yo no sirvo para las matemáticas. No sabes cuánto lo dicen los niños. Porque los hacemos sentir mal, que si no son buenos en matemáticas son tontos. O si no son buenos en lingüística, o si no son buenos en civismo, lo que sea. Y yo creo que cada quien tiene una predisposición natural a hacer ciertas disciplinas. En mi caso tuve suerte de, al final del límite de lo que podía encontrar la música, que yo lo encontré a los 18 años, que es tardísimo cuando quieres ser profesional. Pero estaba en el límite y tenía algo de facultades. Y seguí, ¿no? Seguí ese sueño que sigue siendo ser compositor. Y entonces la charla te va a tratar de cómo cada quien tiene que encontrar su camino. Pero tampoco quiero, y eso es muy importante para mí aclarar, no estoy diciendo que encuentren su pasión. Que ese discurso lo encuentro absolutamente superficial. La pasión, lo que nos gusta, y tú lo sabes, yo lo sé. Y mucha gente, si somos muy honestos, lo decimos, la pasión se construye. Es un proceso. No llegas a entender, esta es mi pasión única y con esto me voy. Sino que vas... Escutar la música, la literatura, cualquier arte, lo implica conocer. Claro. ¿Por qué? Y poco a poco vas desarrollando. Entonces yo creo que los jóvenes entiendan que sí, tienen que estar en busca de su pasión o de sus intereses. Lo cual tampoco significa que sea un esfuerzo así como escalar una montaña. Es placentero en sí mismo. Debe ser, o no lo deberíamos de hacer, con sus momentos de dificultad, porque eso es normal. Y después voy a abordar temas de cómo la música me conectó, por ejemplo, en cosas como de oficios digitales. Cómo podemos dar empleo rápido a personas con solamente una computadora e internet. O cómo podemos hacer que nuestros niños que son huérfanos o están en casas hogar puedan involucrarse, por ejemplo, en ser técnicos de radio, técnicos de televisión, técnicos de teatros. Y capacitados para esos oficios que sí van a crecer y no tanto estos oficios que normalmente relacionamos con un sector socioeconómico. Y cómo también nosotros necesitamos que los jóvenes entiendan que la tecnología está genial si la usas para crear cosas que le sirven a otras personas. Pero no nada más para checar Facebook o para checar Twitter todo el tiempo, sino para crear, por ejemplo, tú, información, para informar a los demás. O para tener una opinión sobre algo. Eso es importante. Pero si nada más somos los cacharros para estar distraídos, vamos a tener un país distraído. Un país que no puede concretar las cosas que quiere hacer. En este sentido, ¿cómo ves a Guanajuato? Estamos haciendo cosas, están llegando empresas, estamos cambiando, la economía está funcionando. No sé, ¿cómo nos ves? Porque tú viajas mucho, ¿no? Sí. Desde afuera. Y luego de repente, esta bonanza genera que los políticos estén muy optimistas y muy contentos. Sí. Pero hace rato platicábamos con otro de tus compañeros que va a participar. También genera retos este crecimiento. También genera retos, ¿no? Sí, claro. Los retos del crecimiento. Sí. Y el problema del crecimiento en un país como el nuestro es que deja atrás a muchas personas. O sea, la tecnología no es inclusiva, el crecimiento no es inclusivo. Y no es un tema nada más de Guanajuato, es de todo el país. Guanajuato, en realidad, tú viste, las cifras de crecimiento de Guanajuato son enormes. O sea, estamos creciendo más que el promedio de todos los estados del país. Yo veo a Guanajuato como un lugar donde tenemos la oportunidad histórica de poder hacer un cambio real en cuanto a economía y, por lo tanto, empleo y, por lo tanto, educación. Pero que no se va a dar fácil y que necesitamos ser muy honestos en donde tenemos que invertir el dinero donde lo tenemos que invertir. Y entonces creo que podemos generar un Guanajuato próspero en el sentido, sobre todo, de tecnología. O sea, yo sí creo en la tecnología, a lo mejor estoy muy sesgado. También creo en las artes. Bueno, es una realidad inmediable que no se crea. Es una realidad. Y usarla bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, usarla mejor que lo que usamos en el automóvil, ¿no? Exactamente. Para acabar los combustibles fósiles, etc. Muy buen punto. Yo creo que las tecnologías van a cambiar la forma en que dimos. Creo que apenas estamos lleno de la puntita del iceberg. Y a mí me parece que no podemos tener dudas. Es el momento de Guanajuato de tecnificarse, de incluir a toda la población en este proceso de tecnificación. Y no nada más a las universidades privadas o las universidades que tienen acceso a estos lugares. Que pueden ser puntos muy importantes, pero lo más importante es que nosotros hagamos de la tecnología algo inclusivo. Y que la gente pueda crear empleos. Y que podamos ser de la misma manera que hace outsourcing India y China. Que nosotros la podamos hacer aquí en México con madres solteras. Con personas que a lo mejor nunca han visto una computadora. No saben qué es Internet. O en esas personas, si nos ponemos listos y hacemos oficios digitales con ellos. En 5 o 6 meses podemos emplear a esas personas con un oficio que tiene vigencia de 20 años. ¿Ves a nuestros líderes moriéndose las pilas? ¿Ahora aquí en Guanajuato se quieren oponer a la llegada de Uber, Congreso, poder ejecutivo? Bueno, yo creo que sí hay voluntad. Yo creo que ahora, además, creo que hay una nueva esperanza. Cada vez que entra un nuevo presidente municipal, por ejemplo León, en el caso de Héctor López Antillana. Creo que es una oportunidad. Y con cada presidente, sea de cualquier partido, nosotros tenemos que trabajar con ellos. Ahora, yo creo, no conozco mucho a Héctor, pero sé de su trayectoria. Y yo creo que es una persona que está al menos muy abierta a empezar a impulsar este tipo de iniciativas. De hecho, lo sé, porque ha oído mucho de su discurso. Y me parece que tenemos que unirnos los ciudadanos, las universidades y el gobierno. Sin cámaras, sin reflectores. Con la humildad de querer trabajar. Y luego informar. Por supuesto, luego te hablamos, ¿no? Pero creo que sí hay esa apertura. De hecho, una de las cosas principales que han dicho en estos últimos días es la participación ciudadana. Te conté de Semilla, este reto de emprendimiento artístico y cultural, que fue un llamado a la gente para que nos diera ideas de cómo podemos mejorar el panorama del arte y la cultura. Y la respuesta fue espectacular. Los proyectos, íbamos a escoger 10 proyectos, escogimos 18 al final. Porque eran tan buenos que los jurados internacionales me dijeron, deberían de meter a todos. Porque son buenos proyectos que deberían de existir. Entonces, esas colaboraciones entre gobierno, ciudadanía, universidades, creo que se tienen que dar, pero desde algo más real, desde algo más honesto. No desde, ah, la firma del convenio y las luces y las camas y luego no pasa nada. Claro. Sino tener una actitud de humildad de decir, vamos a trabajar. Creo que eso es lo que tiene que hacer. Nos decía hace rato Angel Foseca, que se vio aquí platicando con nosotros, coche a políticos, y decía, los veo muy preocupados a los políticos por quedar bien, por no tener un error, por qué no los ataquen, pero no por hacer las cosas. Y lo mismo para los emprendedores, ¿eh? Yo ahora justo estaba con dos jóvenes que le digo, bueno, lo importante, porque me decía, es que quiero hacer un evento de emprendimiento. Tienen 18, 19 años. Yo, ¿por qué no emprendes mejor? Claro. O sea, ¿por qué hacer un evento de emprendimiento? Mejor emprende, emprende. Los eventos dejan a los viejitos como nosotros. Tú estás en el... Es un joven. Bueno, más o menos, ¿eh? Eso no me sale barba. Pero creo que es importante que los jóvenes quieran participar, tengan la confianza de que una empresa no se hace en un mes, ni en un año. Y que se puede fracasar. Se puede fracasar. Y volver a empezar. Pero es muy importante y es una esperanza en la charla de hoy de impulsar a los jóvenes a que empiecen pequeño, empiecen chiquito, pero usen su tiempo de manera sabia, porque como decían en la primera conferencia, el tiempo se nos va, ¿verdad? Es la única... O sea, el tiempo... Tú puedes... El dinero va y viene, pero el tiempo no. Claro. Entonces, los jóvenes es el momento de emprender, no de hacer eventos de emprendimiento, sino de emprender. Claro. Muy bien, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Edgar. ¿Has estado en charlas TED últimamente? Y una, acabo de dar una en Monterrey. Y lo pueden ubicar en la página de TED y en YouTube. Claro que sí, está así. Me buscan Edgar Barroso TEDx. La verdad es que he hecho tres. Entonces, bueno, cualquiera de las tres, ahí salgo. Leones, orgullosamente. Y bueno, va a tener su momento en este momento aquí en el World University Conference. Continuamos después de esta pausa. Gracias, Edgar. No, me voy a saciarlo. No, 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 no.